Hola amigos, en cuantas ocasiones no hemos dicho cuando ya estamos cansados de la rutina de todos los días necesito estar por lo menos en una isla desierta para descansar bueno, el día de hoy me encuentro en una isla casi semi desierta que se llama Marco Aira la isla de San Marcos que queda como a dos horas de la ciudad de Miami acompáñenme para llegar a la isla de San Marcos desde la ciudad de Miami la vía más corta es manejar la famosa calle 8 rumbo a Naples sobre esta ruta hay que cruzar los Everglades que es el parque natural subtropical más grande de Estados Unidos cuenta con especies raras y en peligro de extinción es una reserva internacional de la biosfera y tierras pantanosas y intercambio 6 rumbo a Naples Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quiero mostrarles una isla que para mí tiene uno de los atardeceres más hermosos que he visto. La historia de esta isla se remonta al año 500 después de Cristo. Durante este tiempo, la tribu indígenas de los Calusa habitaban la isla. En 1962, los hermanos Macle compraron las partes no desarrolladas de la isla por 7 millones de dólares y comenzaron el desarrollo moderno de Marco Island. El mayor tesoro de la isla de San Marcos es que el sol cae sobre sus playas, gracias a su ubicación oeste que regala atardeceres coloridos. Esta isla es una de las más grandes, si no es que la más grande de las mil islas que hay alrededor de aquí. Es todo un espectáculo brindado por la naturaleza. Definitivamente las playas del Golfo de México logran conquistarte. Esta isla es la más grande de las 10.000 islas que se encuentran en el área. Tiene un clima tropical, arena blanca y una excelente vista del océano. Tiene un clima tropical, arena blanca y una excelente vista del colonial de los Calusa habitantes, El Golfo de México logran conquistarte. Simplemente la pequeña toda la naturaleza. Tiene un clima tropical, arena blanca y una excelente vista de la naturaleza. Gracias por ver el video. Si lo que quieres es disfrutar de un verdadero descanso, este es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, el mar y el sol. Esto es lo que llamo esos pequeños grandes momentos inolvidables de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.